La lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 8 a 12. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre, se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, podrá ser perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué razones se defenderán o de lo que van a decir. Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este día sábado, el tema central del Evangelio nos habla del Espíritu Santo. Sí, por eso Jesús dice, el peor pecado es negar el Espíritu Santo. Es realmente no aceptar el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en nosotros? Pues mire, tiene sobre todo cuatro pasos. El Espíritu Santo sostiene, sostiene la evangelización. Gracias al Espíritu Santo, la palabra de Dios se pone en la mente, en el corazón, en los labios, en los pies, para sostener el Evangelio en el anuncio. Además de eso, el Espíritu Santo engendra la vida cristiana. Gracias al Espíritu Santo, nuestra fe vive encendida. No se apaga fácil. Gracias a las luces del Espíritu Santo y a sus dones, podemos realmente estar prestos para hacer el bien sin decaer, sin desmayar. Además, el Espíritu Santo fortalece la vida. El don de fortaleza es para nosotros una gracia inmensa. Cuántos luchadores y luchadoras en la fe. Cuántas personas fieles en su ministerio, en su consagración, en su matrimonio, en su vida de compromisos. Cuántas personas fieles al bien que hay que hacer, gracias a la fortaleza que da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ilumina la vida. Nos llena realmente de la luz de Dios para que podamos así marchar por el mundo. Y a pesar de tempestades, oscuridades, deformaciones que podamos encontrar, siempre estaremos con la luz divina guiados por el bien y para el bien. Por todo ello, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en todos nosotros el fuego de tu luz. Para que nosotros, como la Santísima Virgen María, cantemos de alegría y júbilo la obra del Espíritu Santo en nosotros, en la Iglesia, en el mundo. Agradecemos a Termales el Otoño, que nos ha permitido esta semana, en este bello lugar, tenido realmente con un arte maravilloso, poder entregar el Evangelio de Jesús. Nos bendiga y nos guarde el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.